Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces ya hasta la última clase del día, así que a ponerse las pilas con este reforzamiento. Ustedes ya conocen un poco la temática que tiene que ver con que son 8 preguntas, ustedes tienen 15 minutos para responderlas y después me vuelvo a conectar y las resolvemos en conjunto. Este reforzamiento es de fuerza y movimiento que fueron las últimas clases que vimos y ya obviamente la próxima semana seguimos avanzando, así que por favor se lo supera conciencia y nos vemos entonces en 15 minutitos para resolver el segundo reforzamiento de física de Graduate. Nos vemos. Ya, vamos a comenzar entonces con la revisión del reforzamiento 2 que tiene que ver con fuerza y movimiento, ¿sí? Entonces las primeras preguntas, la 1 y la 2, ambas son referentes a la figura ya de una persona que está haciendo ahí ejercicio. Dice, ¿cuál de las flechas representa la dirección y sentido? Importante, recordar que la dirección en una flecha es como la línea y el sentido tiene que ver con la flechita en sí, con este triángulo. Entonces, dirección y sentido de la fuerza peso que actúa sobre la persona, ¿sí? Entonces vamos acá a usar el color rojo. Entonces lo más importante acá es que me está pidiendo la fuerza peso. ¿Se acuerdan la última clase? Y dijimos que independiente cómo estuviese el cuerpo, si estaba inclinado, si yo estaba sentada, si yo estaba acostada, no importaba cómo estuviese el cuerpo, el peso era una fuerza que siempre apuntaba vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo le hacía ese ejemplo. Ahora no tengo nada para soltar, pero yo le hice una vez un ejemplo que yo agarraba algo y si lo soltaba, este siempre cae de esa forma. Las cosas cuando uno las suelta, no vayan a soltar algo que se pueda romper, pero si ustedes hacen el ejemplo con cualquier cosa que tengan a la mano y lo sueltan, esto siempre cae vertical hacia abajo. Esa es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Y eso es lo que nosotros habíamos definido como fuerza peso. Entonces, dicho eso, la fuerza peso para esta persona que está haciendo ejercicio es la letra D. Importante, lo voy a volver a recalcar, el peso no importa cómo se encuentre la persona, si está inclinada, si está acostada, si está sentada, la fuerza peso para cualquier cuerpo, una persona, un objeto, cualquier cosa, es entonces vertical hacia abajo. Entonces, ahí superviene a la gente que dice la alternativa D. Vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿cuál de las flechas representa la dirección y sentido de la fuerza tensión que actúa sobre el objeto de entrenamiento? Quiero que se fijen en algo, y esto es superimportante. ¿Por qué habla de tensión? Porque en este caso, ahí lo que está ahí, se está afirmando como de unas cuerdas. ¿Por qué tensión? Porque ella, al afirmarse de las cuerdas, hace que estas cuerdas queden tensas, queden tirantes, por eso se llama fuerza tensión, ¿sí? ¿Y qué es lo importante? Porque el peso de la persona apunta hacia abajo, ¿cierto? El peso de esta persona que está haciendo ejercicio, ejercicio, perdón, apunta hacia abajo. Si esto está apuntando hacia abajo, la tensión tiene que apuntar, no puede apuntar como para el mismo lado del peso, ¿ya? Si el peso viene hacia acá, ese es el que está provocando la tensión de la cuerda. Entonces, la tensión, ¿cómo va a ser? Va a ser como si estuviera encima de la cuerda, pero hacia allá arriba, ¿sí? Porque yo, imagínense que ustedes están en esa situación, ustedes están colgados de esa cuerda de esa forma. Ya, mi peso está provocando que la cuerda se tensione, ¿sí? Entonces, en este caso, la tensión de la cuerda, de ese objeto de entrenamiento, queda apuntando, acá la flecha se corrió, chicos, porque tiene, fíjense, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Lo voy a sacar ahí. La alternativa correcta, entonces, la letra C, ¿sí? Queda apuntando como si fuera la misma cuerda, pero hacia arriba, porque de esa forma la cuerda queda tensa, ¿sí? Entonces, la alternativa correcta para este ejercicio es la letra C. Imposible que sea la letra B, fíjense, la letra B está apuntando como para allá, nada que ver, ¿sí? Entonces, acá hay otra nueva fuerza. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, la fuerza peso, la fuerza de roce, que habíamos dicho que era contraria siempre al movimiento, y la fuerza de tensión ya aparece siempre que hay cuerdas, algo que está tenso. En este caso, ese objeto está tenso. Si ya no estuviera tirando ese objeto, ya, ese objeto estaría colgando. No habría ninguna fuerza presente, bueno, su peso, pero no habría otra fuerza presente. Entonces, para la pregunta 2, la alternativa correcta es la letra C. Vamos con la pregunta número 3. Esto es importante. Yo le pregunté lo que no es correcto o lo que es falso, ¿ya? ¿Por qué les puse una pregunta de esta forma, preguntándolo falso? Porque lo importante de este tipo de pregunta es que ustedes siempre vuelvan, una vez que analizan las alternativas, vuelvan a leer el enunciado. ¿Por qué? Porque es importante leer el enunciado. Porque uno de repente tiende, cuando hay preguntas de alternativas, va leyendo las alternativas, ve algo correcto y pone al tiro esa alternativa, ¿sí? Así que tienen que tener mucho cuidado con lo que piden, si pide lo correcto o lo incorrecto, ¿ya? Entonces, la pregunta 3 dice, de las siguientes afirmaciones, no es correcto. O sea, me está preguntando qué es lo falso. Dice, A, cuando un cuerpo se encuentra en reposo. ¿Qué significa que está en reposo como estoy yo? Quieta, no me estoy moviendo. ¿No existen fuerzas actuando sobre él? B, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, su aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta. ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Quiere decir que si yo aplico una gran fuerza, el cuerpo va también a acelerar mucho más. Ya, si yo aplico una fuerza pequeña, su aceleración también va a ser pequeña. Eso se refiere con que algo sea directamente proporcional. Si a mí alguien viene y me empuja y aplica una fuerza muy grande, lo más probable es que supongan que este asiento tiene ruedas. Ya, si alguien me empuja con una fuerza muy pequeña, me voy a mover, pero con una aceleración pequeña. Si alguien me empuja con una fuerza muy grande, ¿qué va a pasar? Me voy a mover en la silla con una aceleración mucho mayor. Ya, a eso se refiere con que sea directamente proporcional. El módulo de la fuerza peso, ya, acá estamos hablando del peso, no siempre es igual a la fuerza normal. Acuérdense que el peso tiene que ver con la fuerza que ejerce la Tierra y la normal tiene que ver con las superficies en contacto. Y la fuerza de roce es en sentido contrario al movimiento de un cuerpo. Esto que está acá abajo es verdadero. Nosotros siempre dijimos, la fuerza de roce siempre es contraria al movimiento. El mismo ejemplo, si a mí alguien me empuja y yo me voy a empezar a mover en esta silla que está con rueditas, ya en algún momento me voy a detener. ¿Y por qué me detengo? Porque existe una fuerza, si yo me estoy moviendo hacia allá, la fuerza de roce va a ser hacia allá. O sea, como hay una fuerza contraria a mi movimiento, hace que yo me pueda detener. Entonces, es verdad, ¿la fuerza de roce es en sentido contrario al movimiento? Sí. Siempre es en sentido contrario al movimiento. Ya, si yo me muevo hacia allá, la fuerza de roce va a ser hacia allá. Entonces, la primera es verdadera. El módulo de la fuerza peso no siempre es igual al módulo de la fuerza. Cuando habla de módulo, solamente está hablando del valor numérico. Ya, independiente si la fuerza apunta hacia abajo, hacia arriba, hacia al lado. Eso es cuando se habla de módulo. Solo el número. Ya, eso también es verdadero. La fuerza peso con la fuerza normal a veces coinciden, pero no siempre. Ya, eso es súper importante. La B dice, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, su aceleración es directamente proporcional. Es verdadero. ¿Por qué? Porque es verdadero. El ejemplo que yo les dije. Si a mí alguien viene y me empuja. De nuevo el ejemplo que yo estoy en un asiento con ruedas. Si a mí viene alguien y me empuja con una fuerza, me hace así, con una fuerza muy pequeña, yo me voy a mover con una aceleración muy pequeña. Si alguien me empuja muy fuerte, lo más probable es que yo salga con una aceleración mucho mayor. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. A eso se refiere con que sean directamente proporcionales. Que si uno aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Entonces, esas tres son verdaderas. Y la última dice, cuando un cuerpo se encuentra en reposo, no existen fuerzas porque esto es falso. Yo les dije, siempre hay una fuerza. Siempre, siempre hay al menos una fuerza que está presente en los cuerpos. Que es la fuerza peso. Yo en ese momento estoy sentada. No estoy en movimiento, estoy en reposo, como dice el enunciado. Hay fuerzas actuando en mí. Siempre va a estar la fuerza peso solo porque hay una masa relacionada a mi cuerpo. Cualquier cuerpo que tenga una masa tiene una fuerza relacionada. ¿Sí? Entonces, no es necesario porque que no se queden con esta idea de que alguien tiene que empujarme. O alguien tiene que hacer algo sobre mí y eso es una fuerza. También hay otras fuerzas que siempre están presentes en los cuerpos. Como es el peso. ¿Ya? Todas las cosas, si yo las suelto, se caen hacia la tierra. Y no necesariamente las tengo que tirar porque ahí estoy aplicando una fuerza. Si yo solo las suelto, no hago nada más, todas las cosas caen. ¿Ya? ¿Y debido a qué es? Debido a la fuerza peso. Entonces, cuando alguien está en reposo, no existen fuerzas falsos porque al menos existe la fuerza peso. Yo esté en movimiento, moviéndome o en reposo, siempre está la fuerza peso. Entonces, la alternativa correcta para la pregunta 3 es la A. Porque me preguntaba lo falso. Y eso también es súper importante. Volver siempre a leer el enunciado y ver qué me está pidiendo el enunciado. Si lo verdadero o lo falso. Porque supongamos, ah, quizás ustedes tenían duda en esta. Ah, no sé, no estoy segura. Ah, este tampoco estoy segura. Pero, ah, estoy súper segura del último. Entonces, uno tiende, cuando está seguro de algo, a marcar esa alternativa solo porque sabe que lo que está diciendo el enunciado es verdadero. Así que, ojo con eso, cuando me pregunta algo así, subrayar lo que me está pidiendo. Vamos con la cuarta pregunta que acá creo que hubo un problema en la impresión que no salía el monito. No salía la figura. Y, de hecho, acá dice, en la figura. Si a alguien le pasó eso, bueno, igual se puede con lo que me da el enunciado, se podría haber calculado. Y, de hecho, este ejemplo lo hicimos la semana pasada en clases. ¿Sí? Que habla sobre el trabajo mecánico. Y dice, Javier empuja un mueble de 10 kilogramos de masa, aplicando una fuerza de 50 newtons paralela al piso. O sea, aquí está empujando, ¿cierto? Algo así, horizontalmente, con una fuerza. Entonces, esta fuerza que él está, fíjense ahí dice, esa fuerza que él aplica es de, lo voy a escribir acá más grande, 50 newtons. Que es lo mismo que sale ahí en el monito, pero está súper pequeño. Dice, si el mueble se desplaza 3 metros. O sea, por ejemplo, inicialmente estaba aquí y lo movió de aquí hasta acá. Y acá, después de que aplicó esa fuerza, aquí quedó el mueble. ¿Y qué me está diciendo? Que cuando él aplicó esa fuerza, el mueble se desplazó 3 metros. ¿Sí? Entonces, en línea recta, ¿cuál es el trabajo mecánico? Recordar que el trabajo mecánico se abrevió a una W. Y nosotros lo calculábamos como la fuerza por el desplazamiento. ¿Qué era lo importante? Que lo habíamos mencionado la semana pasada, pero lo voy a volver a recalcar. ¿Qué fuerza utilizo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, obviamente, esta caja, yo le dije, todos los cuerpos tienen un peso. ¿Ya? Esta caja tiene una masa. Acá dice 10 kilogramos. Este mueble, en realidad. Este mueble tiene una masa, por ende, tiene un peso relacionado. ¿Pero por qué yo no considero la fuerza peso? Porque la fuerza peso es una fuerza vertical. ¿Ya? Y acá lo estamos viendo horizontalmente. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que si esto se mueve horizontal, yo me tengo que fijar en las fuerzas horizontales. Si esto se hubiese movido verticalmente, ahí yo sí considero el peso. Pero como lo está moviendo en línea recta, en forma horizontal, el peso no lo considero. ¿Ya? El desplazamiento que se utiliza acá, se utiliza con la fuerza que se aplica con ese mismo desplazamiento. En este caso, todo lo que es horizontal. Nada de que es vertical. ¿Ya? Yo le había dicho, ¿qué pasa si en vez de empujarlo así, él quiere agarrar la caja y levantarla? Ahí la fuerza es vertical. Entonces, ahí en ese caso, sí se hubiese considerado el peso del mueble. Pero no es el caso. Por eso solo considero el 50. Y la fuerza es 50 por el desplazamiento que es 3. Y esto me da 150. Y ahí habían dos opciones. Que la unidad de media sea en Joule, que por eso hay una J. O también se lo podrían haber puesto como Joule o como 150. Y usted, acuérdense que esa N es Newton. Newton por metro. Yo le dije, cualquiera de esas unidades de medida son unidades de trabajo mecánico. Esto es lo mismo que está acá abajo. Así que cualquiera de las dos opciones podrían haber salido en el enunciado. Pero acá está escrito en Joule. Entonces, como dice ahí, la alternativa para la pregunta 4, la alternativa correcta es C. El trabajo mecánico fue de 150 Joule. Y recuerden que esta pregunta era como de desarrollo en la prueba. Y yo le dije, importante que las respuestas siempre sean completas. La persona que aplica una fuerza de 50 N y logra desplazar el mueble 3 metros, realiza un trabajo de 150 Joule. Imaginémonos que no los logra desplazar. ¿Cuál hubiese sido su respuesta completa? Deberían poner, no sé, la persona que empuja con 50 N no logra desplazar el mueble, por ende, no realiza trabajo mecánico. Ahí se tiene una respuesta completa, ¿sí? Es importante eso. Que en palabras dejen una respuesta completa y no solo el numerito. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 5. ¿Sí? Dice, de la fuerza a peso se puede afirmar que depende de la masa de un cuerpo, es un vector, es igual en la Tierra que en la Luna. Primero que todo, yo les dije la fuerza, dijimos que el peso, ¿ya? Dijimos, súper importante esto, dijimos que el peso no era lo mismo que la masa, ¿ya? Pero no quiere decir que no se relacione con la masa. ¿Por qué? El peso, ¿cómo se calculaba? Lo voy a poner con una letra P. Se calculaba como la masa por la aceleración de gravedad. Importante, ¿ya? Más que sepan cómo calcularlo, tienen que ver de qué depende el peso. ¿El peso depende de la masa? Sí. Yo les decía que estaba súper mal, estaba mal dicho. Cuando yo digo, no sé, por ejemplo, voy a la farmacia y me subo a esta maquinita y digo, ah, yo peso 60 kilogramos. En realidad yo lo que estoy diciendo ahí no es mi peso, es mi masa. Por eso, en cuanto al lenguaje, está mal utilizado, ¿ya? Entonces, lo que se mide en kilogramos es la masa. La masa yo la mido en kilogramos. Y eso es lo que uno va, mide en el fondo cuando se va a, entre comillas, pesar. El peso es una fuerza. Entonces, como es una fuerza, ¿en qué se mide? En newton. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, fíjense acá. ¿El peso depende de la masa? Sí. Depende de la masa. ¿Es un vector? Es una fuerza. Y nosotros dijimos que todas las fuerzas son vectores. Y como son vectores, se pueden representar con flechitas. Y de hecho, el peso se representa con una flecha hacia abajo. Por ende, si yo lo puedo representar con una flecha, es un vector. Entonces, la primera es verdadera. Y la segunda es verdadera. Y la tercera, importante, el tema de la aceleración de gravedad. ¿Ya? Yo les dije que en el planeta Tierra, este g es alrededor de 10 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? Es para darles un valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que este valor es en la Tierra. ¿Ya? Este valor puede cambiar en la Luna o en otro planeta. ¿Qué significa eso? La masa no va a cambiar. Mi masa va a ser lo mismo aquí en la Tierra que en la Luna, por ejemplo. Pero sí lo que puede cambiar es este valor de aquí. Y si este cambia, el peso también cambia. Por ende, ¿es igual en el planeta Tierra que en la Luna? No. Ya va a depender entonces de este valor. Entonces, eso es súper importante. La masa no varía. ¿Ya? ¿El peso puede variar? Puede variar dependiendo si este otro valor varía. Si este valor varía, el peso varía. Pero la masa no. La masa siempre va a ser la misma. Ya, eso es súper importante. Entonces, acá me está preguntando, ¿se puede afirmar qué? Me está preguntando por lo correcto. Por ende, la alternativa correcta es 1 y 2. ¿Qué es la alternativa D? ¿Sí? Pregunta 5, alternativa D. Súper importante esto. El peso no es lo mismo que la masa. El peso depende de la masa. Depende de la masa, pero no es lo mismo. El peso es una fuerza. ¿Ya? Que es la fuerza que nos atrae a la Tierra. Me estoy corriendo para que quede ahí la flechita porque si me pongo acá, la tapo. ¿Ya? Pero para la pregunta 5, la alternativa correcta era la letra D. Vamos con la pregunta número 6. ¿Ya? Dice, en la siguiente imagen, el número de fuerzas horizontales y verticales respectivamente para la persona que va en la patineta es o son. ¿Se acuerdan que la última, porque importante, me está preguntando por esta persona que va en la patineta, ¿ya? O que va como en este scooter. Eso es súper importante. Yo les dije que los diagramas de cuerpo libre son a un cuerpo. ¿Qué significa eso? Yo podría hacer un diagrama de cuerpo libre para este caballero, que le va a poner el caballero 1, o para este otro caballero que es el 2. Para mí me está preguntando por él, por el 1. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿De quién me está preguntando? Porque yo podría hacer dos diagramas de cuerpo libre distinto. Entonces, voy a borrar ahí lo que escribí encima del caballero. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes en esta persona? Sí o sí, el peso. Recuerden que el peso siempre es vertical hacia abajo, ¿ya? El peso siempre es una fuerza que está presente en los cuerpos. Y es vertical, perdón, hacia abajo. ¿Qué otra? Fíjense, él tiene su pie acá apoyado en la patineta. Siempre que hay dos superficies en contacto, nosotros tenemos la normal. En este caso, la normal también es vertical hacia arriba. ¿Ya? Está esta fuerza que se llama normal. Hay una fuerza que es la que aplica a este caballero que lo está empujando hacia allá. Entonces, hay una fuerza hacia allá que es la fuerza que aplica al otro caballero que lo está empujando. Y ahora, yo les dije, si él se está moviendo, siempre hay una fuerza contraria al movimiento. O sea, si yo lo empujo hacia allá, él se va a empezar a mover hacia allá. Por ende, la fuerza normal, o sea, perdón, la fuerza de roce, ¿dónde va a apuntar? Hacia el otro lado. Esta es la fuerza de roce. Siempre contraria al movimiento. Ya se mueve horizontal para allá, por ende, la fuerza de roce es horizontal hacia el otro lado. Siempre contraria al movimiento. Entonces, nosotros podemos ver, verticalmente, primero, porque dice horizontal y vertical. Horizontal y vertical. O sea, que aquí la primera son las fuerzas horizontales y la segunda son las fuerzas verticales. A eso se refiere respectivamente. Primero las horizontales y después de las verticales. Horizontales. ¿Cuántas fuerzas hay? Dos. La que empuja al caballero y la que está contraria al movimiento. Porque, de hecho, si él lo empuja, ya, en algún momento ya lo suelta, ¿qué va a pasar? Él se va a empezar a mover, a mover, a mover. En un momento se va a detener, a menos que él se impulse con el pie otra vez. Pero si no se impulsa con el pie, se va a detener debido a qué? A la fuerza de roce. Entonces, horizontalmente, hay dos fuerzas. Por ende, puedo eliminar el tiro. Esta, la A y la C. Y, verticalmente, ¿cuánta fuerza hay? Sí o sí. Está el peso, ¿ya? Y, además, está normal. Recuerden, siempre que hay una superficie en apoyo, ¿sí? Que hay algo en contacto. Por ejemplo, si yo pusiera el celular encima de mi mano, también, normal. Porque hay dos superficies en contacto. Acá que hay en contacto, el pie con este scooter. Entonces, perdón, sí, verticalmente, también está la normal y el peso. Dos fuerzas. Entonces, sería dos y dos. Entonces, para la pregunta seis, la alternativa correcta es la letra B. Seis, o sea, perdón, dos y dos. ¿Ya? Entonces, importante esa idea. O sea, si yo siempre veo algo en contacto, hay una fuerza que se llama normal. Y el peso que siempre está presente en todos los cuerpos. Siempre, siempre. Esa nunca se puede olvidar. Hay una fuerza externa, que es la que está aplicando el caballero. Y esta fuerza de roce que siempre va a ser contraria al movimiento. Vamos con la última, ah, no, la siete. Dice, en la imagen se puede ver una manzana sobre una superficie, la cual se encuentra en reposo. O sea, quiere decir que la manzana está ahí quieta encima de la mesa. Dice, las fuerzas que actúan sobre ella están en equilibrio. No existen fuerzas actuando sobre la manzana y su aceleración es cero, por ende, la fuerza neta también. ¿Ya? Importante. Ya, esta idea de que no existen fuerzas actuando sobre la manzana ya tenemos súper claro que es falso. Porque aunque no se esté moviendo, esta manzana tiene un peso. ¿Sí? Que yo la he mencionado muchas veces y ya está a fuerza. Siempre está esa fuerza presente, así que no puede ser el dos. Por ende, acá tengo que borrar todo aquello que tenga dos, que en este caso era solo la letra B. Y tenemos que ver las veracidades de la uno y la tres. Dice, las fuerzas que actúan sobre ella están en equilibrio. Esto es verdadero y esto es súper importante. Cuando un cuerpo está en reposo, como en este caso, no es que no existan fuerzas. Porque si hay fuerzas, por ejemplo, en este caso está el peso. Acá como hay contacto entre la manzana y el suelo, también está la normal. Hay fuerzas presentes, ¿ya? Pero ¿por qué está quieto a pesar de que hay fuerzas presentes? Porque las fuerzas están en equilibrio. Eso es súper importante, ¿ya? Si un cuerpo está quieto, por ejemplo, como estoy yo en este minuto, que yo esté en reposo no quiere decir que no existan fuerzas. Quiere decir que hay fuerzas, pero que están en equilibrio. Y como están en equilibrio, no hacen que yo me mueva o salga de este estado de reposo a menos que venga una fuerza externa, por ejemplo, a empujarme, ¿ya? Pero si no es ese caso, si yo estoy quieta y no hay nada que me saque de este estado de reposo, las fuerzas están en equilibrio. Pero no quiere decir que no hay fuerzas presentes, ¿ya? Entonces, la 1 es verdadera. Hay que eliminar todo aquello que no tenga 1. En este caso, como esta no tiene 1, la eliminamos. Acá hay 1 y 1. Y hay que ver la 3. Ya, importante. Si su aceleración es 0, por ende su fuerza neta es 0. Ya, eso también es importante. ¿Por qué? Yo en un momento le dije que cómo se calculaba la fuerza como la masa por la aceleración. La fuerza neta quiere decir la suma de todas las fuerzas. ¿Qué es lo importante? Yo les dije antes, si alguien me empuja con una fuerza muy grande, la aceleración va a ser mayor. Si alguien me empuja con una fuerza pequeñita, yo me voy a mover con una aceleración pequeña. ¿Ya? Si, ¿por qué significa que estén en equilibrio? Si la aceleración es 0, eso me está diciendo. Esta también es 0, también, porque 0 por cualquier otra cosa me da 0. ¿Ya? ¿Por qué es importante esa idea? En este caso no quiere decir que no hayan fuerzas. Quiere, la misma idea, que las fuerzas están en equilibrio, por ende la aceleración es 0, y la suma de todas las fuerzas que hay se anulan, y por ende están en equilibrio. ¿Sí? Entonces, la tercera también es verdadera. ¿Ya? Que no haya aceleración no quiere decir que no hayan fuerzas, quiere decir que esas fuerzas están en equilibrio, que yo al sumarlas todas me dan 0. ¿Y por qué me dan 0? Porque están en equilibrio. Como que se anulan unas con otras. Y anularse unas con otras hace que un cuerpo no salga de este estado de reposo. Por ejemplo, acá la normal con el peso, como estas, que son las únicas fuerzas que hay presentes en este caso en la manzana, lo más probable es que tengan el mismo valor numérico. Por ejemplo, que esta sea 10 newton, y la única diferencia es que esta va a ser menos 10 newton. ¿Por qué negativa? Porque una punta hacia arriba es positiva, entonces como la otra va para el otro lado, negativa. Fíjense, son iguales. ¿Qué pasa si yo las sumo 10 menos 10? Me da 0. No quiere decir que no hayan fuerzas, quiere decir que están en equilibrio. Y como están en equilibrio, están en reposo y la aceleración es 0. ¿Ya? Eso quiero que le quede súper claro, porque uno tiende a pensar que, ah, como no hay aceleración, no hay fuerzas. No es eso. ¿Ya? Las fuerzas están, pero están en equilibrio. Se anulan entre ellas. Y por eso los cuerpos pueden estar quietos y no salir de ese estado de reposo. A menos que venga una fuerza exterior que la saque de su estado. ¿Sí? Obviamente, si aquí alguien viene y, no sé, o pasa, por ejemplo, incluso un viento, no sé, está la ventana abierta y hay viento muy fuerte, hay la fuerza, también el viento va a traer una fuerza y ahí la puede mover. ¿Ya? Pero si no, no hay otras fuerzas aplicadas que no las saquen de este equilibrio, el cuerpo va a seguir estando quieto. ¿Ya? Entonces, la alternativa para este es la alternativa A. 1 y 3, que como que dicen algo similar, pero con distintas palabras. Por eso lo puse, ¿ya? Para que se entienda de las dos formas. ¿Qué es lo que es la fuerza? Entonces, ¿qué significa que estén en equilibrio? Que son iguales, que al sumarlas dan cero. No es que no estén, que están en equilibrio. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta 7, la alternativa correcta es la letra A. Y nos vamos con la última, porque ya estamos en la hora. Dice que para una persona que sube un cerro, es correcto afirmar que la fuerza peso y normal. Yo les dije, la fuerza peso siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Y en este caso, la normal ya tiene que ser, va a quedar, la normal va a quedar como para ahí. No va a quedar para arriba, miren. Porque esto va a ser así. Así está la persona, ¿cierto? Entonces, aquí está él. La fuerza peso va a apuntar hacia acá abajo. Y la normal va a apuntar para allá. No va a quedar en la misma línea, ¿sí? Eso es súper importante. Cuando yo tengo algo que está, perdón, que está así, horizontal. Por ejemplo, como era la manzana, ¿sí? En ese caso, la manzana era el peso para arriba y la normal, o sea, el peso para abajo y la normal para arriba. ¿Por qué? Porque la superficie está horizontal. Ya, en este caso, si está inclinado, ya si el plano está inclinado de esta forma, el peso me va a quedar para acá y la normal me va a quedar para allá. ¿Sí? Entonces, en este caso, la dirección tiene que ver con la línea. Por ejemplo, esto son dos líneas que tienen igual dirección. Estas son dos líneas que tienen igual dirección. Estas son dos líneas que tienen igual dirección. Ya, tiene que ver con la línea. Esa es la dirección. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido? Si ambas líneas tienen igual dirección y la flechita apuntan para el mismo lado, tienen igual sentido. Si una, por ejemplo, apunta para allá y la otra apunta para acá, tienen igual dirección, pero de distinto sentido. En este caso, ¿tienen igual dirección? No, porque una línea es así y la otra línea es así. Eso no es igual dirección. Entonces, tienen distinta dirección. Y los sentidos también son distintos porque esta apunta hacia abajo y la otra apunta hacia el otro lado. Entonces, en este caso, tienen distinta dirección y distinto sentido. ¿Ya? Eso se los puse para que a ustedes les quede claro cuál es la dirección y sentido de una flecha. La dirección tiene que ver, entonces, con la línea. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo cuando tienen igual dirección y sentido y con esto finalizamos porque ya estamos en la hora. Entonces, por ejemplo, acá tienen igual dirección y sentido porque tienen la misma línea y ambas flechas apuntan hacia el mismo lado. Acá tenemos igual dirección, pero sentidos contrarios. Dirección porque es la misma línea, pero sentidos contrarios porque las flechas apuntan una para un lado y la otra para el otro. Y acá, por ejemplo, tenemos distinta dirección y sentido porque tienen direcciones así, la otra está como en diagonal, la otra horizontal y una apunta hacia allá y la apunta hacia arriba. Entonces, acá hay distinta dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, la pregunta 8, la alternativa correcta es la letra D. Y con eso hemos finalizado con el reforzamiento de fuerza y movimiento. Y nos vemos entonces el próximo sábado para continuar ya con la materia de esta parte de nivel 1 de física. Ya, así que me imagino que esta fue la última clase. Que estén todos súper bien y tengan un lindo término de su fin de semana. ¿Sí? Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!